Sabes lo que siempre pienso Sabes lo que siempre digo Que esto es una mala broma Que a sus teles nos engañan Con sus chismes y patrañas Con sus cuentos para no dormir Y yo ya nunca decido Que el camino es el que sigo Resulta difícil actuar Y todos juntos podemos Dar resolución a esto Empezaremos a insemerar Hay que callar Hay que callar Hay que callar al mensajero Hay que matar Hay que matar Hay que matar al mensajero Sabes lo que siempre veo Sabes lo que siempre observo Que esto es una falsificación Los más medias se divierten Engañando a los videntes Manipulando siempre su opinión Mirando siempre a otro lado Humillando a todos esos cuernos Que en sus gritos piden la revolución 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 Entene a sus gritos piden la revolución Publicamos las noticias como dictan las franquicias Porque ya no hay nada que perder Volveremos al franquismo como dictan los ministros Vendido como está el poder Y si los de siempre mandan, los de abajo nunca callan ¿Cuántas bombas tienen aún que explotar? Y hoy todos juntos podemos darle solución a esto Empezaremos a intimidar Hay que callar, hay que callar Hay que callar al mensajero Hay que matar, hay que matar Hay que matar al mensajero